¿Cómo viene dando vueltas este partido? Sí, realmente, el primer tiempo, obviamente, no fue nuestro mejor juego. No pudimos correr, el rival estaba antes de toda la jugada, estábamos con una marcha menos. Y en el segundo tiempo, bueno, cambiamos el sistema, pusimos un delantero más de área, y bueno, pudimos, más allá de lo táctico, un componente emocional que dice que San Miguel fuera con más vehemencia, con más determinación, con más convicción, y bueno, creo que merecimos el triunfo, pero bueno, a veces no se da. Quedaron segundos a tres puntos de talleres, y todo lo que quedan son finales, ¿cómo se preparan para esto? Estamos acostumbrados nosotros, el torneo pasado había que ganar sí o sí los últimos tres juegos, veníamos a perder con los Andes 4-1, y el equipo gana, o sea, el equipo es lo que tiene, es un equipo de hombres que sabe lo que tiene que hacer, que tiene huevos, como le gusta decir al hincha, y bueno, en estos partidos que a lo mejor no se puede ganar de una manera exquisita, se gana con otro atributo, que también son válidos, que son la inteligencia táctica, el estado físico, y sobre todo la actitud. Zapo, lo metiste a López en el segundo tiempo para generar presencia ahí en el área también, ¿no? Sí, porque cambiamos el sistema, salió Totti que estaba con un problemita ahí que estaba mareado, y hicimos 4-4-2, entonces en el 4-4-2 ya necesitás gente más en el área para poderse entrar, y bueno, tuvimos la suerte porque muchas veces hemos merecido acá mucho más y no hemos podido ganar, y hoy hemos tenido la situación y la hemos concretado, y bueno, es un partido emocional, que por ahí estos partidos se ganan así, una final para nosotros, como son todas las finales, para el rival también, un rival duro, que les dije a los muchachos que la tabla no, la tabla le está debiendo muchos puntos a los Andes, según mi punto de vista, un buen equipo, con mucha salud, rápido, dinámico, bueno, nosotros más o menos anticipamos algunas cosas y otras cosas, ¿no?, en el primer tiempo, y un poquito los agarró, dos o tres veces mal paró en la transición, y la salida de Rojas, se los costó acomodar al equipo ahí, pero bueno, repito, estos partidos, cuando se ganan de la manera emocional, también nos gusta y nos sirve. Llegó el famoso sprint final, ya, Gustavo, ya hay que dejar todo, y pensar más que nada en que el equipo claramente no tiene abandonado quedarse con el clausura, sino también en la famosa tabla de sumatoria de puntos, ¿no? Totalmente, nosotros... Una cosa va a ser a la otra. Yo no miro, les decía a los chicos, en la charla que tuve en la semana, y no imaginarme qué pasa si gano o si pierdo, porque me pongo en futuro y me olvido de lo que tengo que hacer. Y no imaginarme para atrás, que si alguna vez en esta instancia me tocó ganar, perder o empatar, es tratar de enfocarse, no es fácil lo que les pido, en 93, 94 minutos, sin importar lo que pueda pasar adelante y lo que pasó atrás. Bueno, y eso pasa, ponerme en presente, porque es lo que tenemos que hacer, después vemos qué pasó con los otros, pero no es fácil, pero sí, el equipo hoy lo hizo, entonces, me voy feliz porque estos muchachos se merecen, la gente también, de que lo vea el equipo alguna vez ganar de huevo, como quien dice. Bueno, parece poco, pero... Ménico, Ménico creo. Parece poco, pero hoy también lograron clasificación a la Copa Argentina. Un objetivo increíble, que todavía yo todavía no lo hemos podido disfrutar, por primera vez en la historia de este gran club, clasifica deportivamente a la Copa Argentina, es muy bueno. Feliz estoy por eso. Gracias, Gustavo. Chao, chicos.